15 personas han resultado heridas en un incendio ocurrido en una vivienda de la calle Moguer de Sevilla. El causante habría sido un brasero. Fue un incendio muy aparatoso en el que no hay que lamentar muertos, pero sí 15 afectados, entre ellos un hombre que, en el intento de huir de las llamas tras salvar a sus hijos, saltó por el balcón rompiéndose ambas piernas. Buenas tardes, ¿qué tal están? También despedimos enero con una jornada en la que el Ayuntamiento va a crear 172 nuevos puestos de trabajo temporal para jóvenes con una inversión de 5 millones de euros provenientes del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Enseguida los detalles, pero antes hablamos de los cortes de luz que sufre la ciudad. Los vecinos y vecinas de varios barrios de Sevilla están cansados de sufrir cortes en el suministro eléctrico de sus viviendas a diario, llegando a estar hasta 72 horas sin electricidad. Una situación que, aseguran, ha acabado con la vida de un hombre electrodependiente de 65 años al no poder usar su respirador. Este martes se cumple una semana desde que los letrados de la Administración de Justicia a nivel nacional comenzaran la huelga indefinida. El sector exige al Ministerio que cumpla con los acuerdos a los que se llegó con las asociaciones el pasado mes de abril. Y en Deportes les contamos la última hora del mercado de fichajes que se cierra esta noche de martes, tanto para el Real Betis como para el Sevilla Fútbol Club. Sobre las 6 de la tarde del pasado lunes se producía el incendio en una de las viviendas de la calle Moguer de la zona norte. Se ha saldado con 15 afectados y la peor parte sin duda se la ha llevado este padre de familia que acabó con quemaduras y dos piernas rotas al salvar a sus hijos e intentar escapar del fuego. El incendio declarado en una vivienda de la calle Moguer en el distrito de la Macarena de Sevilla Capital se ha saldado con un total de 15 personas afectadas, entre las que destaca un varón herido por quemaduras y rotura de piernas y cinco menores intoxicados por inhalación de humo. Extremo este último que comparten el resto de afectados. El origen del fuego estuvo en una vivienda de un segundo piso habitada por un matrimonio y dos menores de 3 y 7 años. La principal hipótesis es que el siniestro pudo estar originado por un brasero situado en un salón de la casa. Una fotografía difundida por los servicios de emergencias municipales muestran un brasero completamente calcinado. Cuando se declaró el fuego, el padre saltó por la ventana y desde el exterior, agarrado una celosía, sacó a sus hijos pequeños y los metió en un patio interior con ayuda de un vecino. Finalmente, este hombre cayó al suelo rompiéndose las dos piernas. No fue el único que intentó huir del fuego por las ventanas. Dos adultos resultaron heridos con contusiones tras arrojarse también desde la segunda planta al patio interior, si bien cayeron sobre el techo de la primera planta. Junto a ellos, otro menor también se precipitó, pero en principio no presenta lesiones evidentes. Cuando llegaron los bomberos al bloque, el humo había hecho efecto chimenea y había inundado todas las zonas comunes desde el piso segundo. Los vecinos que intentaron huir de sus casas acabaron inhalando un humo que puede ser letal. Los vecinos y vecinas de varios barrios de Sevilla están cansados de sufrir cortes en el suministro de electricidad de sus viviendas a diario, llegando a estar hasta 72 horas sin electricidad. Una situación que aseguran ha acabado con la vida de un hombre electrodependiente de 65 años al no poder usar su respirador. La compañera Soraya Pérez ha podido hablar con ellos. ¿Qué te han contado? Los vecinos de varios barrios de Sevilla están cansados de los numerosos cortes de luz que sufren a diario. Por ello, han convocado una plataforma vecinal desde la cual ya se han celebrado varias manifestaciones con un mismo mensaje, reclamar que les den el servicio por el que están pagando. Estos cortes de luz pueden llegar a durar horas. Incluso ha habido ocasiones en las que varias zonas han estado hasta tres días sin luz. Son los propios vecinos los que aseguran que el pasado 17 de enero, un señor de la calle Azorín de 65 años perdía la vida tras uno de estos cortes al ser dependiente de un respirador. Desde la compañía desmienten haber recibido cualquier documentación que certificara la condición de electrodependencia de esta persona. Una situación que está llevando a numerosos vecinos a la desesperación y que podría solucionarse con la instalación de los 12 transformadores de Endesa que prometieron instalar antes de que finalizará el pasado año, pero que todavía no se han completado. Desde la compañía aseguran que la solución pasaría por erradicar la sobrecarga de la red debido a los enganches ilegales que relaciona con el cultivo de plantaciones de marihuana y apelan a la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de actividades. Desde la plataforma dicen estar cansados de estas acusaciones puesto que la gran mayoría de los vecinos son honrados y que pagan religiosamente sus facturas. Antes de ayer tuvimos tres horas de luz, ayer tuve dos horas de luz, pasamos la noche vieja sin luz, el año pasado, porque esto no es de ahora, viene de mucho, mis vecinos tuvieron todas las Navidades sin luz, tenemos personas electrodependientes, personas mayores que necesitan del botón que vive sola, que no pueden usarlo porque no tienen luz, hay niños, madres que salen buscando quien le calienta un biberón para los bebés, no se puede poner una lavadora. Y ante tal situación desde Unidas Podemos intentan arrojar algo de luz a este asunto, llevando dicha problemática al Parlamento Europeo. Según ha explicado la eurodiputada de la formación, Sira Rego, esta misma mañana a las puertas del consistorio. Nosotros y nosotras ponemos a disposición los instrumentos, las herramientas que tiene el Parlamento Europeo y hemos propuesto que de alguna manera se traslade este problema al Parlamento Europeo, dar la voz también a vecinos y vecinas en el Parlamento Europeo a través de la comisión de peticiones, porque creemos que es una cuestión fundamental, porque creemos que se está vulnerando un derecho, porque creemos que ahora que se abre el debate también a nivel europeo de la cuestión de la energía, también la cuestión de la pobreza, de la suficiencia energética y del cumplimiento de derechos tiene que ser uno de los ejes vertebradores y tiene que ser uno de los elementos centrales del debate a nivel europeo y creemos que hay que incluirlo y ahí vamos a estar al lado de los vecinos y vecinas. Y en este mismo sentido el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha insistido en su preocupación por los cortes de suministro eléctrico de algunos barrios, pero insiste en que es competencia de Endesa y de la Junta de Andalucía. El responsable de acometer las inversiones para que no se produzcan los cortes de luz es Endesa. El ayuntamiento no tiene que realizar las inversiones y nosotros un día sí y otro también estamos en contacto con Endesa para solicitarle que acelere el conjunto de inversiones que son sus estaciones eléctricas que está colocando en distintas zonas de la ciudad desde el verano pasado. Y en segundo lugar, quien es competente para desarrollar las funciones de vigilancia, de inspección en cuanto a un suministro básico como es el de electricidad, es el Gobierno autonómico, es la Junta de Andalucía. Eso no significa ni que este alcalde ni que este Gobierno municipal permanezcamos impasibles ante un problema que golpea a varios barrios de Sevilla, ni muchísimo menos. Estoy instando a la Junta, instando a Endesa que resuelvan este problema. El ayuntamiento creará 172 nuevos puestos de trabajo temporal para jóvenes con una inversión de 5 millones de euros provenientes del Plan Contigo de la Diputación. Debido al remanente de crédito de 130 millones de euros, la Diputación ha puesto en marcha una nueva edición del Plan Contigo con el que crear diferentes programas de empleo para los municipios de Sevilla, algo que también se ha aplicado a la capital hispalense de forma excepcional, con el objetivo de devolver la ciudad a una situación anterior a la pandemia, según ha explicado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. La Diputación de Sevilla no tendría por qué venir al Ayuntamiento de Sevilla a echarle una mano a la ciudad de Sevilla. Para eso están las administraciones competentes, en este caso la Junta de Andalucía. Pero la Junta de Andalucía ni estuvo antes de ni después de. Un plan de empleo que va a ofrecer contratos temporales de seis meses principalmente a jóvenes sevillanos para que puedan adquirir su primera experiencia profesional. La mayoría irán destinadas a mejorar condiciones de limpieza, mantenimiento, conservación de los parques empresariales de la ciudad. Serán concretamente cinco capataces, diez oficiales y 125 peones. Por tanto, es una buena inyección de personal de contrataciones para mejorar las condiciones de nuestros parques empresariales. De estos 172 contratos, 125 se incorporarán de las bolsas de peones municipales. Además, se contratarán a diez personas licenciadas en Derecho o Economía para realizar un diagnóstico de las empresas de estos parques empresariales que lo necesiten, junto a 14 jóvenes para realizar labores en el ámbito del turismo y ocho más que llevarán a cabo tareas de coordinación y seguimiento del programa. Este martes se cumple una semana desde que los letrados de la Administración de Justicia a nivel nacional comenzaran la huelga indefinida. El sector exige al Ministerio que cumplan con los acuerdos a los que se llegó con las asociaciones el pasado mes de abril, acuerdos en materia de retribuciones y la introducción de una cláusula de enganche a las retribuciones de jueces y fiscales en la ley de eficiencia organizativa que actualmente está en el Parlamento. Durante la mañana de este martes, los letrados se han vuelto a reunir en la Audiencia de Sevilla, donde el letrado de la Administración de Justicia y perteneciente al Comité de Huelga, Luis Fernando Toribio, ha asegurado que continuarán con el parón en la Administración y que el seguimiento a nivel nacional es del 70%. La gran cantidad de suspensiones de actos judiciales que se están llevando a cabo, que los estamos sufriendo, pues los propios, en primer lugar, los propios letrados y luego, por supuesto, el ciudadano, que es el destinatario de todos ellos, y también los profesionales, como son abogados, procuradores y graduados sociales, etcétera. Entonces, nos concentramos porque queremos sencillamente poner de manifiesto que el Ministerio no es sensible a lo que nosotros le estamos pidiendo, que es tan sencillo como que cumpla aquellos acuerdos con los que se llegó con las asociaciones. Más asuntos. El delegado del CSIC de la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo, ha denunciado la situación que sufre el colectivo en cuanto a la carencia de efectivos. Solicitan al alcalde que tome cartas en el asunto. Desde CSIC exigimos al alcalde que no convierta a la Policía Local de Sevilla en una policía de evento. Desgraciadamente, la Policía Local de Sevilla solamente funciona bien los fines de semana, porque le preocupa mucho a este alcalde y al delegado Juan Carlos Cabrera que las carreras populares, las cofradías, que todo esto salga bien. Pero después, desgraciadamente, entre semana, de lunes a viernes, la Policía Local de Sevilla no funciona. Y no funciona porque tenemos una carencia grandísima de efectivos. Las últimas promociones de la Policía Local se han mandado sobre todo a los distritos y se han abandonado las unidades centrales de la Policía. No hay policías para hacer accidentes de tráfico. No hay policías para controlar los mercadillos. No hay policías para confesionar los atestados que tienen que ir al bucado por hechos delictivos. Solicitamos al alcalde que, por favor, tome ya carta en el asunto. Llevamos denunciando este caos desde hace muchísimos meses y ya es hora de que se tomen en serio a la Policía Local de Sevilla. Y este lunes, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asistido a la colocación de la primera piedra para la construcción de 125 viviendas de protección oficial en Pítamo Sur, una superficie de 2.296 metros cuadrados y con una inversión de 14,99 millones de euros. Las viviendas podrán adaptarse a las necesidades de las familias, pero parten con una distribución de dos, tres o cuatro habitaciones, pero con facilidades para que se puedan ir adecuando. Además, cuentan con garajes y trasteros. Se adjudicarán este mismo año a personas inscritas en el registro de demandantes de VPO y el plazo de construcción es de aproximadamente dos años. Este proyecto se enmarca en el Plan Municipal de la Vivienda y Suelo y su ejecución ha sido adjudicado a la constructora Cartuja Inmobiliaria y está financiado en el marco de los convenios suscritos por Envisesa con BBVA y con tramitación de la gestoría Grupo BC. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al tiempo de cofradías en 101 Sevilla. La hermandad de San José Obrero estrenará nuevo paso de misterio diseñado por Fernando Aguado. Fernando Aguado, autor del Cristo de la Caridad, Simón de Cirene y del proyecto del diseño, será el encargado de dirigir el equipo de trabajo de las futuras andas del señor de San José Obrero. Hará la imaginería del paso y las pinturas. La carpintería correrá a cargo de Enrique González, Francisco Verdugo en la talla ornamental y la orfebrería por parte de Orfebrería Andaluza y Manuel de los Ríos. Se trata de un paso para la iconografía representada por el señor de la caridad. Por lo tanto, todo estará desarrollado sobre su abvocación. Francisco Verdugo, quien hiciera el paso del nazareno de la humildad del cerro, utilizará la mayoría de las técnicas de ornamentación para ejecutar estas andas. Evanistería, talla, orfebrería, escultura estofada en oro, pintura ornamental, pintura de caballete, bordado de realce y pasamanería. Todo ello unido al programa iconográfico, escultórico y pictórico, donde se realza la vocación de la caridad. Las virtudes teologales son parte fundamental del proyecto. La fe, la esperanza, la templanza y la justicia están presentes, así como los evangelistas, San José Obrero, San Francisco de Paula y la sacramental. La agrupación musical Virgen de los Reyes estrenó el pasado viernes en la Basílica del Cachorro La Marcha Alma Nuestra. Hablamos de una composición realizada por Miguel Ángel Font y dedicada a su hija Valp. La agrupación musical Virgen de los Reyes estrenó el pasado viernes en la Basílica del Cachorro. La agrupación musical Virgen de los Reyes estrenó el pasado viernes en la Basílica del Cachorro. Falta muy pocas horas para que acabe el mes de enero y con él el mercado de fichajes en esta ventana de invierno en nuestros equipos. El ritmo ha sido frenético en las últimas horas, empezando por el Real Betis Balompié. La marcha de Loren a la Unión Deportiva Las Palmas ha sido uno de los últimos movimientos. Esta mañana en 101 hablábamos con él, con Loren, antes de partir hacia la isla. Loren, ¿cómo estás? ¿Contento? ¿Contento? ¿Un mensaje para la afición del Betis antes de irte? Nada, ya se lo mandaré. Muchas gracias por todo siempre y ya vemos qué pasa. Muchas suerte, Loren. Muchas suerte, Loren. Gracias. Paul y sobre los fichajes. ¿Cuántos jugadores? ¿Cuándo es un jugador que no se sabe si va a estar aquí o no? Loren, hablo siempre con él. Yo creo que él tenía que ir a jugar, a demostrar afuera. No le fue bien contra español la temporada anterior. Es un jugador que trabaja bien, útil, que tiene gol, así que él tiene que demostrar que está para dar el segundo salto de nivel y ojalá tenga una gran campaña porque con nosotros colaboró siempre mucho acá y no hizo nunca ningún tipo de problema. Betis no está en condiciones de ir al mercado. Económicamente el club no está en condiciones de ir al mercado. Entonces si no se produce una salida económica, como fue la de Alex Moreno, por ejemplo, a medida que no salga algún otro jugador no hay ninguna posibilidad de traer a nadie. Con la salida de Loren, que no es una venta, tiene que ser una venta, que haya ingresos, no hay posibilidad de traer a otro futbolista. Son dos equipos que se dedican a jugar, son dos equipos que les gusta tener posición de balón, así que seguramente va a ser un partido, en el fútbol nunca los partidos son, aunque sean los mismos dos equipos, son iguales, pero ojalá nosotros hagamos un muy buen partido y podamos sumar puntos aquí en casa. Terminaba el chileno hablando del partido que enfrentará a los Béticos mañana con el FC Barcelona, en el que estará Borja Iglesias sin ningún tipo de problema y todos los jugadores, además de la plantilla verde y blanca, están disponibles. En el Sevilla se han prodigado más en las llegadas, las necesitaba el equipo sin ninguna duda y las dos últimas se han escenificado durante la mañana de hoy. Pap Gaye y Brian Hill, que a primera hora se entrenaban con el equipo y que posteriormente han sido presentados. Dolsal 18 para el franco senegalés y 25 para el canterano sevillista. Ambos mostraban su ilusión y su tremenda felicidad en rueda de prensa. A San Paoli ya le conocía de mi paso por el Marsella, hicimos una gran temporada, es un entrenador que ya me conoce, yo le conozco a él, así que estoy muy contento realmente de estar aquí, tengo muchas ganas de empezar a jugar. Bueno, siento mucha alegría, siento mucha ilusión por volver a la que fue mi casa, al club que me vio crecer y que gracias a ello estoy donde estoy. Me lo tendré que ganar, como todos mis compañeros, tendremos que competir por el puesto y si puedo jugar el máximo de los minutos posibles, pues mejor. Pero como he dicho antes, no creo que venga con el trabajo hecho, me lo tengo que ganar y tengo que pelear. Me tengo que centrar en el presente, no pensar en el futuro, tengo que disfrutar de estos seis meses, tengo que aprovecharlo sobre todo y tengo muchas ganas de, pero como te he dicho, de pensar en el ahora y lo que tenga que pasar, pues que pase. Ya conocí al Sevilla antes de venir aquí, para mí el Sevilla forma parte del top 5 de equipos de España, no dudé ni un segundo, era una oportunidad muy grande para mí y con una historia muy importante. Este miércoles empezamos el mes de febrero con temperaturas mínimas de un grado y máximas de 17. El frío va a continuar unos días más, aunque poco a poco iremos viendo aumentar unos grados, tanto las mínimas como las máximas, que llegarán hasta los 22 grados durante el fin de semana. Mientras tanto, brillará el sol y los vientos permanecerán flojos de componente noroeste. Y hoy nos despedimos con la música de Nacho Búmburo, con el que además hemos compartido una entrevista muy especial y conocer todo sobre su nuevo single, Ayer Soñé. Y con su música nos vamos, mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de la ciudad en 101TV Sevilla. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!